Dejen nomás que enciende esta madre, ahí está, a ver para Radio AMLO Para Radio AMLO ¿Qué? ¿A poco se ven Radio AMLO? ¿Sí escuchan Radio AMLO desde acá? ¿Sí? Ah, pues, mándenme un saludo al H Ah, eso, no, 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 que tiene Ya están los panistas, ya están los panistas, van a votar aquí por Andrés Manuel Porque el asunto lo tienen jodido Bueno, es la labor